¡Suscríbete! 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 Comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos, ¿qué tal? Un saludo ferviente a cada uno de ustedes. Dios con todos. Los saludamos desde la ciudad de Nueva York. Son las 8 y 58, dos minutos para las 9. A esta hora iniciamos lo que es El Mundo al Instante. Ya hemos hecho contacto con David. Agradecemos sobremanera ya la presencia de algunos de ustedes que van llegando a la emisión de hoy. Gracias a María Lucas, que ya está por ahí. Yubelkis Castillo. María Lucas nos dice, buenos días. Gracias, mares de bendiciones en este maravilloso día para ti. Muchas gracias, María. Tenemos también a Cava Arte Artesanía. Gracias, campeón, por venir y por sumarte al grupo. Pilar Santos. Gracias, Pilar Vizcaíno HD. Mi querido hermano Pipe, que siempre nos acompaña. En la línea, Juan Pujols. Juan y Pipe siempre entran uno detrás de otro y eso me gusta porque son piezas importantes en el desarrollo de la comunicación acá en Nueva York, dos humoristas de primera línea. Gracias a Jackie Luna, que también está Arturo Alonso. Gracias, Arturo, por estar ahí. Juan Pujols aquí conectando y compartiendo. Gracias, Juan. Juan, de igual manera le pido a ustedes compartan la transmisión porque eso nos va a ayudar. De hecho, anoche cuando estuve en el velatorio de Diógenes al Monte, me alegré porque muchos de los comunicadores que estaban ahí me hablaban del proyecto que ya hemos iniciado. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Lo único que le pido es lo único que le estamos pidiendo es que compartan la transmisión para que lleguemos a más gente y podamos hacer un periodismo diáfano, un periodismo limpio que es lo que se está buscando, tratando de irnosle un poco a la violencia y al amarillismo que está azotando el periodismo en gran parte de América. Jackie Luna, buenos días. Tengan un bendecido día. Gracias, Jackie. Luisa Rebeca. Luisa, gracias por estar ahí. Katia Rousseau, gracias Katia. Belkis Enrique, Gisela Sánchez, Heriberto Salcedo. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. David, bienvenido. Buenos días. Adiós contigo. Buenos días, Bolívar. Buenos días para todos los amigos que todas las mañanas, a partir de las nueve en Nuevo York y Norteamérica y a las diez aquí en República Dominicana y en el Caribe, se ponen en contacto con nosotros a través de ECO News Prensa Internacional Radio, con Bolívar Barcáce bajo la dirección o administración. Estamos presto, Bolívar, para iniciar este interesante programa. Adelante. Bien, en el día de hoy hay muchas noticias interesantes, pero antes de esta noticia que vamos a analizar y vamos a compartir audios que han llegado ya de todo el mundo, debo decirle que estamos detrás de dos medios, pero lejos, 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 que están emitiendo en español, uno es de Turquía y el otro es de Ankara, son emisiones en español, ya le hemos hecho la solicitud para también traer esos medios a lo que es el mundo al instante a través de NCTV Radio Televisión. En el día de ayer, en la noche de ayer, como muchos de ustedes vieron en el portal, nos acercamos a la funeraria Gonel, que está en la 175 y San Nicolás, en el Alto Manhattan, para dar el último adiós al compañero Diógenes Almonte. Centenares de compañeros, de colegas estuvieron allí presentes, Acroarte, a pesar de que Diógenes no era miembro de Acroarte y lo bloquearon, como muchos de nosotros, Acroarte ha bloqueado, pero la comitiva principal de Acroarte Nueva York, encabezada por Roberto Jerónimo y por el actual presidente de Acroarte, Adalberto Domínguez, estuvieron presentes y casi todos tomaron la palabra, Adalberto, Adalberto Grullón también, Roberto Jerónimo, Elicete Montolío, todos los muchachos estuvieron allí despidiendo a Diógenes. Emocionante momento cuando uno de los músicos que siempre solía acompañarle en las actividades artísticas, en los diferentes restaurantes, entonaba una lírica con una trompeta de una canción que había escrito Diógenes, pero más emocionante aún fueron las palabras de Nelson Peña y de Máximo Padilla, que eran amigos muy cercanos de Diógenes. El consulado envió una comisión, Elías Barreras no pudo hablar, se fue en llanto, venía una amistad muy profunda desde los tiempos de Corporán de los Santos entre Elías y Diógenes y Elías prácticamente tuvo que sentarlo porque se descompuso, se descomprimió su cuerpo un poco y hubo que sentar a Elías, pero luego el pastor Salvador Sabino emitió unas palabras emocionales, altamente emocionales y esto produjo más llanto dentro de lo que estábamos en la funeraria despidiendo al hermano Diógenes. Decía el pastor Sabino, decía el pastor Sabino que la partida de Diógenes había que verla en el sentido de hacia dónde va uno después que muere, hacia dónde va uno después que muere y es quizá una de las partes más importantes de lo que se vivió anoche en el en el velatorio de Diógenes. Se va en paz el hermano Diógenes, se va con el con el deber cumplido. Los hijos apelaron a los que estábamos allí para que habláramos de su padre y antes de Nelson, antes de Tirso Piña y de otros artistas que estuvieron en la funeraria, entre ellos Valeria y otros compañeros que se apersonaron. Ya nosotros habíamos pasado, ya nosotros habíamos pasado por la línea para despedir también a Diógenes que será cremado en la mañana de hoy. Pierde el espectáculo, yo se lo decía a Padilla y a la amiga Ana Vargas que también estuvo acompañándonos, la ex candidata diputada por el PLD aquí en la ciudad de Nueva York. Yo le planteaba a ellos que se va se va cerrando el círculo de piezas emblemáticas. Se nos fue Israel Guillén, se nos fue Rojas Durán, han muerto otros compañeros y ahora el caso de Diógenes, que es el último. Vi anoche a Nelson Peña, su estado de salud no está bien, de hecho me lo manifestó que no se sentía muy bien y vi también al chino Estrella que estaba allí y también está un poco desmejorado. El chino le pedí de favor que mantuviera la calma, que se mantuviera tranquilo en su casa y que hiciera el menos contacto comunitario con la calle porque hay demasiado contaminación realmente, mucha contaminación hay en el medio. Bien, he perdido el contacto con con David, parece que ha perdido la electricidad en Dominicana. No sé qué habrá pasado y no hay manera de entrar. De todas maneras, en el día de hoy, el presidente Nicolás Maduro ha de asumir la presidencia de nuevo en Venezuela, pero esta vez el ciudadano presidente, el flamante ciudadano presidente de Venezuela, hace una dura advertencia a horas de asumir el poder en Venezuela. Nicolás Maduro asume hoy, amenaza al parlamento y a los opositores, o bien sea, ya va a decir oficialmente parece que se declara la dictadura. La nota que nos envían los compañeros venezolanos dice, el presidente Nicolás Maduro dijo que no descarta impulsar acciones radicales contra el parlamento y dirigentes opositores en su nuevo gobierno, que comenzará a regir este jueves en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de su reelección presidencial. En una rueda de prensa que ofreció un día antes de su segunda jura como jefe de estado, indicó que el ejecutivo apoyaría incluso la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, órgano integrado solo por oficialistas, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a una nueva elección para renovar este poder controlado por el antichavismo. Esa es otra nota que rueda, pero también en la tarde de hoy, déjame ver dónde está esa nota, en la tarde de hoy, perdón, en la mañana de hoy, el New York Post trae una nota en la cual dice que Padrino López le habría pedido a Nicolás Maduro hace un mes que renunciara, que renunciara. Dice el ministro de defensa de Venezuela, le pidió a Maduro que renunciara según el Washington Post. El diario publicó un artículo en el que un funcionario estadounidense hizo la revelación. Esto se conoce ahora hasta el inicio del nuevo periodo presidencial. El ministro venezolano de defensa, Vladimir Padrino López, le dijo el mes pasado al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que dejara el cargo o que aceptara su renuncia, reveló hoy el diario The Washington Post. El rotativo, que cita a un oficial de inteligencia estadounidense que habló bajo la condición del anonimato, señala que, sin embargo, Padrino López no ha cumplido su amenaza mientras Maduro se prepara para jurar este jueves a su segundo periodo de seis años, después de ganar los controvertidos comicios del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición, que consideraba fraudulento ese proceso o porque sus principales líderes estaban inhabilitados o presos, la mayoría. A esto se le suma, a esta noticia que nos envían los compañeros de Venezuela y que nos envía el New York Post, a esto se le suma la amenaza del Grupo de Lima y concomitantemente con la amenaza del Grupo de Lima que ayer la reforzó, diciendo que no aceptaría en sus territorios a funcionarios y allegados del gobierno de Venezuela. A esto también se le suma otro gravísimo problema y es el que Maduro habría anoche enmendado la plana, alegando que asumiría posiciones drásticas contra los países que se oponen y que él gobernaría con los países aliados, entiéndase Bolivia, Nicaragua, Rusia, Irán y China comunista. En silencio, en este vendaval, la República Dominicana, que como ustedes sabrán, el presidente Medina llegó a un acuerdo de cambiar caraotas o habichuelas por petróleo y se dice que la primera partida de habichuelas que se le envió, que fue en el gobierno de Leonel, estaban llenas de gorgojo. O sea, en todo este lío que tiene Venezuela con el mundo, la República Dominicana sigue siendo la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, fruto precisamente de que no hay una estabilidad en el gobierno dominicano y que ustedes saben que el presidente Danilo Medina se ha caracterizado por ser un hombre altamente mentiroso. Esa es la situación de Venezuela hoy. Vamos a ver qué va a acontecer por allí. Las noticias más relevantes de este día en el plano internacional, dice que Eslovaquia convoca elecciones presidenciales para el 16 de marzo. Asesinan a tiros a tres hombres en el sureste de El Salvador. Terrible hallazgo en México. Localizan en unos vehículos 20 cuerpos, 17 de ellos calcinados. El primer ministro taiwanés anuncia su dimisión tras gran derrota electoral. Primera caída del apoyo popular al movimiento de los chalecos amarillos. Esta nota nos la envían con un párrafo. El movimiento de los chalecos amarillos, que agrupa diversos segmentos descontentos en Francia. Pierde apoyo popular por vez primera desde su nacimiento hace dos meses. Según un sondeo publicado hoy por la televisión BFMTV, que revela que todavía es respaldado por el 60 por ciento de los franceses. Varios muertos en un ataque de un dron contra la cúpula militar en Yemen. Turquía advierte que lanzará ofensiva en Siria si la retirada de Estados Unidos se posterga. En Argentina, el 57 por ciento de los comercios están clausurados o cerrados. Ahí también se está apretando el juego. Cierre de la administración en Estados Unidos cumple 19 días y Trump y demócratas no ceden. Al contrario, el presidente Trump en otra de sus rabietas ayer en la tarde abandonó una reunión y no bien había abandonado el presidente cuando el taradito hijo de él salió con otra de las suyas al decir a los medios de prensa que él veía la valla o el muro entre México y Estados Unidos como una jarda de zoológico. Este muchacho las tres o cuatro veces que ha hablado ha sido para meter la pata y enlodar más la imagen de su padre que de por sí ha dado connotaciones de ser un gran estúpido funcional con mucha plata y con una gran habilidad en lo que es el marketing. Pero está haciendo el ridículo y de hecho está poniendo muy ridículo a los Estados Unidos de América con todo y que nosotros simpatizamos con el partido republicano. Pero no se compadece la actitud que viene asumiendo por un capricho. Un capricho extraño que parece lo que se busca es favorecer a ciertas empresas aliadas a las empresas del presidente Trump. Ojalá que esto no llegue a peor porque ya la gente comienza a desesperarse. No hay circulante. Podría venir una crisis peor que la del 49. Los viejitos ya están sufriendo. Sus chelitos no están llegando. Los cupones de alimento ya se han paralizado. Dicen que la IARE lo que ha hecho al llamar para el 28 es una una salida para evitar que la gente se revele y es una podría ser una mentira que el gobierno no desaloje. El banco central de los Estados Unidos no desaloje la plata a raíz del asunto de los impuestos al tío San. Y a esto también hay que sumarle que este 19 hay una reforma tributaria nueva precisamente del presidente Trump y esto traería como consecuencia un debar ajuste porque como hay un cambio en la línea del IARE se van a cometer muchos errores muchos errores muchos errores que van a dar al traste con con una paralización de la devolución de el income tax como se le llama acá. Todo eso se le va sumando a esta crisis que ha incentivado el presidente Donald Trump en las últimas horas. Esta crisis va dando pie a una descomposición que podría costarle al final la presidencia para un segundo mandato al presidente Donald Trump. Bien, a propósito de eso vamos a escuchar un reporte que nos envían sobre esta crisis que afecta a demócratas, republicanos, al Capitolio, a la Casa Blanca y a todos los que integramos los Estados Unidos. Escuchemos. El presidente de Estados Unidos y varios dirigentes del partido demócrata se han dirigido al pueblo por televisión para exponer su postura sobre la seguridad fronteriza y el cese parcial de actividades de la administración. Según Donald Trump en la frontera con México hay una creciente crisis humanitaria y un problema de seguridad cada vez más grave. La inmigración ilegal incontrolada dijo el mandatario en su discurso televisivo del martes perjudica a todos los estadounidenses, ahoga los recursos públicos y reduce el empleo y los salarios. Trump hizo hincapié en la necesidad de detener el flujo de inmigración ilegal y de drogas y reiteró que quiere 5.700 millones de dólares para el muro fronterizo. No obstante, el presidente se abstuvo de calificar la situación de emergencia nacional, algo que se había rumoreado en los últimos días. Trump, que el jueves tiene previsto visitar la frontera con México, culpa a los demócratas del cese parcial de actividades de la administración que ha entrado ya en su tercera semana. El partido demócrata controla la Cámara de Representantes y se opone a la concesión de fondos públicos para el muro. Algunos de sus dirigentes han acusado al presidente de inventarse una crisis con su discurso. La intención de los demócratas es separar el cierre parcial de la administración del debate sobre la seguridad fronteriza. Por lo que respecta a este último punto, el partido demócrata está dispuesto a abordar otro tipo de iniciativas. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Así anda el mundo. Ustedes acaban de escuchar cuál es la realidad de Estados Unidos. Nada, nada, nada halagüeño lo que estamos viendo. Y a propósito de esto, hay un informe sobre las migraciones, un informe de las migraciones que pone también en tela de juicio la situación a nivel mundial. En su informe anual sobre las migraciones, la organización internacional para las migraciones, dijo que más de 4.000 personas habrían fallecido en el proceso de emigrar. Hicimos contacto con parte del personal de la asociación, de la organización internacional para los migrantes en interés de que ellos nos dieran un informe pormenorizado de lo que realmente ellos han planteado. Y este es el informe final que nos envían para que ustedes tengan una idea de cómo anduvo el mundo en el 2018 en materia migratoria. Escuchemos. En su informe anual publicado el martes, la organización internacional para las migraciones informa de que en 2018 al menos 4.592 personas podrían haber fallecido o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo, lo que representa un descenso respecto a la cifra de 2017 que superó las 6.000. La organización lo atribuye a que hay menos personas que deciden emigrar. Asimismo dice que 2.297 personas perdieron la vida en el mar Mediterráneo y 393 en la frontera entre Estados Unidos y México. En Europa, refugiados inmigrantes, sobre todo de África, se han visto obligados a permanecer a bordo de barcos durante al menos dos semanas, porque tanto Italia como Malta se negaron a aceptarlos. El mes pasado, dos niños de Guatemala murieron mientras estaban bajo custodia de los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Así anda el mundo, señores. Dos noticias referentes a la República Dominicana que quiero abordar con ustedes. Una primera noticia da cuenta de que el capo puertorriqueño Figueroa Agosto andaría caminando por el territorio dominicano. Una noticia que yo no sé de dónde sale porque para nadie es un secreto que Figueroa Agosto está detenido en una cárcel aquí en Brooklyn que está pulgando 209 años por unas muertes en Puerto Rico más 30 años por el asunto dominicano. O sea, estamos hablando de 239 años para una cadena perpetua. Se lanza la información en el momento que hay un oficial asesinado, que hay un embadurnamiento de estiércol a la Corte de Justicia de la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, que hay una amenaza del falpo, que hay un silencio de las principales figuras políticas dominicanas en todos los órdenes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más imbécil que es Narciso Isaconde, hasta el más torpe de los opositores que es Hipólito Mejía, un grupo de vividores. A todo esto se le suma la información que ya un amigo me había escrito y yo le decía que era imposible que Figueroa Agosto estuviera en la República Dominicana porque él fue condenado y se sabe que está guardado ahí en la cárcel de Brooklyn. Incluso aquí en Estados Unidos hay boletines periódicos de cárceles y de la justicia que es fácilmente demostrable y averiguable quién está preso, por qué está preso, cuántas veces lo han amonestado dentro de la cárcel. Cada preso tiene una ficha y cada ficha tiene un número y cada número tiene un récord, récords que son públicos y que se pueden fácilmente rastrear a través del Internet. O bien sea, ayer el ministro, la principal pieza del DNI, Frido Pérez, descartó lo que ya nosotros habíamos descartado en privado a algunos amigos, de que Figueroa Agosto estuviera pululando por la República Dominicana. Más bien yo creo que esta invención de Melton Pineda, que fue quien dio la primera vez la noticia, lo único que perseguía en un país que anda manga por hombro y que todo el mundo se cree dueño de la verdad y dueño de los micrófonos y dueño de las cámaras de televisión, cuando no están sonando, cuando el populacho no está atento a ello, entonces se inventan este tipo de informaciones. Y eso fue lo que hizo precisamente el periodista Melton Pineda inventarse una noticia alegando que Figueroa Agosto estaba en Santo Domingo, sabiendo el propio Melton Pineda que es una vulgar mentira. Y por eso lo desmiente el ministro del DNI de República Dominicana, de los servicios de inteligencia de República Dominicana. Y la misma tesitura se expresa en la mañana de hoy el canciller Miguel Vargas Maldonado, pero no referente a Figueroa Agosto, sino que él califica como rumor periodístico plan de que Estados Unidos expulsaría a la República Dominicana del DR-CAFTA. Él lo desmiente, pero realmente esa información rueda por estos clares de que hay la posibilidad de que la República Dominicana, fruto del mal manejo de todo, sea expulsada. El canciller Miguel Vargas Maldonado calificó de rumores periodísticos la información sobre las sanciones de Estados Unidos contra la República Dominicana y la posible expulsión de este país caribeño, también de Nicaragua y El Salvador del Tratado del Libre Comercio DR-CAFTA, por sus siglas en inglés. Dijo que la inversión en ese sentido no corresponde a una declaración oficial del gobierno estadounidense que plantea eso de forma unilateral, que este es conocer el contenido de dicho tratado. El país no ha recibido ninguna notificación en ese sentido, ha dicho el canciller. Además, ¿quién más se beneficia del DR-CAFTA es el pueblo y gobierno estadounidense? Porque la balanza comercial entre ambos países favorece a más de un 30% a esa nación, aseguró Vargas Maldonado, en el programa El Sol de la Mañana que se transmite por Radio Sol en Santo Domingo. Esa información de la supuesta sanción y posible expulsión de la República Dominicana del citado tratado fue difundida por el periódico Nuevo Gerard de Miami. O sea, estamos hablando de grandes ligas y Miguel Vargas lo sabe. Pero no solamente eso, para esta semana había convocada una reunión aquí en Nueva York con ciertos sectores dominicanos de personeros del gobierno de los Estados Unidos que se iban a reunir en la iglesia de la Sensiología. Es una iglesia que están cogiendo los dominicanos en Harlem para reunirse porque ya no hay United Palace, ya no hay escenarios viables para hacer reuniones, excepto el club Juan Pablo Duarte, pero ahí no se pueden hacer actividades porque cuando usted hace cualquier cosa ahí, ahí lo que se esté jugando dominó, bebiendo cerveza, ahí no se puede hacer nada de nivel. Y el Ministerio de Cultura no se presta para ningún tipo de reuniones, a menos que no sea para asuntos culturales y asuntos de teatro y show. Solamente queda esa iglesia y se habría convocado, en el informe que tengo, una reunión para este sábado y luego se envió una nueva comunicación suspendiendo esa reunión que iba a haber para tratar el asunto de la corruptela. Y entre los personajes que iban a participar en ese encuentro, según el informe que tengo, déjenme buscar el nombre aquí en el teléfono porque tengo el nombre de la persona que participaría, una de las personas que participarían en esa reunión, déjenme ver, déjenme ver, el señor se llama Benjamín Irish. Benjamín Irish es un hombre que está en la línea y en cualquier momento podría ser nombrado embajador en la República Dominicana. Es de línea dura del grupo de Donald Trump. El mensajito que se mandó ayer para suspender esa reunión que iba a ser el sábado, dice, atención, la reunión anunciada para este sábado fue suspendida por ciertas emergencias. Pueden ver el panorama de lo que está pasando, le avisaremos próximamente, Dios nos continúe bendiciendo, dice la nota que se mandó para suspender la reunión en la que participaría este enviado de Donald Trump con sectores no comprometidos políticamente, dominicanos en la ciudad de Nueva York. Reuniones que parece que se están haciendo en diferentes puntos del mundo donde hay dominicanos. O sea, se están enfocando a la República Dominicana porque realmente la República Dominicana es un barco a la deriva. Y ya vimos lo que pasó con el presidente Danilo Medina en Brasil, que no fue invitado. Y todo esto es parte también de ese juego. Bien, vamos a subir aquí a la pizarra para ver algunos comentarios de ustedes. En este momento, vamos a ver, sí, aquí tengo, vamos a ver los comentarios de ustedes. Tengo a Arturo Alonso, vamos a ver, Katia Rousseau. Claro que debemos compartir la boli. Claro, gracias, gracias por compartir la transmisión. Heriberta Salcedo, Heribertina Salcedo, hola, buenos días. Paula Delgado Martínez, buenos días, caballero. Un excelente jueves, Salamanca, Guanajuato. Les saluda, gracias. Paula Heribertina Salcedo, Heribertina, sí. Paula Delgado Martínez y Juana Tejada, ya la mencioné. Víctor Mata, Víctor, gracias por estar ahí en sintonía desde Santiago contigo. Gracias, Víctor. Víctor es una de las luminarias de la comunicación que le queda al primer Santiago de América. Y un muy fino, un muy fino camarógrafo. Jay Bautista, Gabriela Estrella, gracias por estar ahí. José Julio Guzmán, gracias por venir. Manuel Ortiz, gracias por venir. Manuel. Natalio Martínez, gracias, Natalio, por estar ahí. Marisol Bencosme, Jay Bautista nos dice, creo que Maduro estará en serios problemas en este sesenio porque muchos países no lo reconocen como un gobierno legítimo. Entre ellos, la Unión Europea y Estados Unidos solo cuenta con Rusia, China, Irán, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Está color de hormiga brava la situación para el dictador Maduro. Claro, muy difícil la situación en Venezuela. De hecho, hoy se han movilizado militares de Estados Unidos y se han movido portaaviones a Panamá y se ha visto movimiento de soldados brasileños, soldados colombianos y más soldados de Estados Unidos a la zona. O sea, todo eso también es parte de lo que podría pasar. Quiero agradecer la presencia de la presencia de Ané, Rachel, Mercedes, que también está ahí, de Jackie Luna, bueno, Trump, en vez de tener un aliado como hijo que tiene, es un enemigo, eso es así. Ángel Grullón, gracias, Ángel, buenos días por estar ahí. Gracias por acompañarnos, Ángel. Ángel siempre viene, nos sigue desde muy temprano en la mañana y nos sigue desde hace años. Una pregunta, Andrés Manuel López Obrador y Danilo Medina están invitados a la toma de posesión de Maduro? Claro, son aliados. Recuérdense que Manuel López Obrador, AMLO, es una especie de columpio, una especie de monaliza. Tú no sabes cuándo se está riendo ni cuándo está serio. Y la situación de Danilo Medina, pues, se conoce posible que Danilo no vaya porque Danilo sabe que sobre su cuello hay un bloc de hielo y hay un hacha cerca de él. Y ya el presidente Danilo Medina sabe, aunque los medios dominicanos no lo digan, que hay conspiración en la República Dominicana. De sectores que han sido golpeados, de sectores que han sido maltratados, fuertemente, no solamente la población ciudadana, amplios sectores, comerciales, la mediana empresa, mediana y pequeña empresa prácticamente desaparecida, la clase media reventada. El país nada más está bien para la gente del gobierno. Para la gente del gobierno. Entonces, es posible que Danilo no vaya a Venezuela y envíe una comisión porque Danilo se cree el mejor estratega de América Latina. Y en ese invento, en esa creencia, en ese onanismo mental, lo que ha logrado es acorralarnos como nación. Eso es sin hablar de su lengua, porque su lengua es como el disco ese que está en el Internet. Un hombre especialista creyéndose sus propias mentiras. Luis Díaz, mi hermano, el mundo está atento a lo que hoy pasa en nuestra judicatura. Eso es cierto. Ginger Martínez Betancur. Ginger, gracias. Qué bueno que está ahí. El Macho Pereira. Gracias, machito. Falconer y Polanco que se une. Gracias. Carlos Francisco Acevedo. Gracias, hermano. Milenia Altagracia Ruiz. Buenos días, Milenia. Ingrid, la inspiración. Gracias, Ingrid. Anoche estuve hablando de ti en el velatorio de Diógenes. El Macho Pereira. Buenos días, macho. Bien, vamos a identificar esto y retornamos enseguida. Hay un problema, hay un problema que afecta, déjenme buscar aquí esta nota para darle una explicación más clara. Hay un problema que afecta a la compañía Nissan, un problema fuerte y difícil. Déjenme ver dónde fue que puse esta nota. Dice que dos meses después de haber sido detenido, Carlos Ghosn, el expresidente de Nissan, aparece ante una corte de Tokio. Carlos Ghosn, Carlos Ghosn, era uno de los hombres más poderosos que había por esos lados y parece que sobrevaluó e hizo diablura y lo acaban de llevar a la corte. Radio Tokio nos envía un informe sobre lo que está pasando con este personaje universal. Escuchemos lo que nos dicen los compañeros de Tokio sobre la situación del expresidente de la compañía Nissan, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn ha comparecido ante un tribunal en Tokio. En la vista, la primera desde que fue detenido hace casi dos meses, el expresidente de Nissan ha declarado que las acusaciones de irregularidades financieras que pesan sobre su persona son infundadas. El juez ha explicado que Ghosn continúa detenido debido a que se teme que se puedan destruir pruebas o que el acusado intente huir. Está imputado por haber declarado supuestamente varias decenas de millones de dólares de ingresos por debajo de los reales. Además, se cree que ha cometido un abuso de confianza agravado. En concreto, se le acusa de haber transferido unos 15 millones de dólares de una subsidiaria de Nissan a la firma de un empresario saudí que, al parecer, lo había ayudado con unas personas. Pérdidas generadas por inversiones a título particular. Durante la vista, Ghosn ha dicho que es inocente y que se lo acusa injustamente. Además, el ex ejecutivo ha explicado que el pago era totalmente legal por unos servicios entre los cuales figura la resolución de disputas. Ghosn ha hecho hincapié también en que Nissan no ha sufrido pérdidas por culpa suya. Así el mundo, pero no solamente tenemos el problema con Ghosn. Mientras Ghosn lo están procesando jurídicamente en Tokio, el gigante estadounidense de vehículos Tesla instala una nueva oficina, pero ahora lo hace en Shanghai. Escuchemos el informe que nos envían los compañeros de Shanghai sobre la empresa de vehículos Tesla estadounidense. Esto a pesar de la crisis que se tiene con la China y Estados Unidos en materia comercial. Escuchemos el informe sobre la apertura de Tesla en Shanghai. Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos, puso la primera piedra de su primera fábrica en el extranjero, concretamente en la ciudad china de Shanghai, donde tiene intención de empezar algún tipo de producción en la segunda mitad de este año. Elon Musk, el consejero delegado, declaró que está buscando los mejores talentos en ese país para que se adhieran a Tesla China y puso de relieve que no hay ningún límite en cuanto al potencial. Los medios de comunicación chinos informan de que, según Musk, la fábrica podría producir vehículos eléctricos tanto para el gigante asiático como para otros mercados del continente. Tesla tiene previsto producir, con el tiempo, 500.000 automóviles al año en Shanghai. La primera fase de construcción será una planta con capacidad para suministrar la mitad de la producción anual que se ha fijado Tesla. En momentos en los que va en aumento la tensión entre China y Estados Unidos, la ceremonia se considera una oportunidad para que las autoridades chinas demuestren su compromiso de abrir su mercado a las firmas extranjeras. El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán adquirió ribetes de telenovela este miércoles. En un tribunal de aquí de Nueva York, donde se leyeron comprometedores mensajes cifrados entre el acusado, su esposa, Emma Coronel y una amante. Es una situación extremadamente extraña la que viene pasando con El Chapo y el problema se ha convertido como en una especie de telenovela. Una telenovela rara donde El Chapo ha mantenido la paciencia, pero uno no sabe realmente qué es lo que el magistrado anda buscando porque algunas cosas se han caído. Y ya se habla de que algunos de los testigos protegidos estarían mintiendo. De hecho, hay un testigo que inmigración se presentó a la corte de Brooklyn, inmigración se presentó a la corte de Brooklyn para pedirle al juez que ese hombre seguido termine el juicio del Chapo. Le se ha entregado y es ciudadano de los Estados Unidos porque ellos alegan, migración de Nueva York alega que ese personaje cuando tomó el examen para la ciudadanía mintió. A las cortes migratorias y no solamente que mintió, sino que falseó un documento en el cual se establecía que él había sido detenido por un asunto de drogas y ahora están esperando que el juicio del Chapo termine para agarrarlo, quitarle la ciudadanía y deportarlo a México. Es el informe que se dio ayer. En este caso que le acabo de decir ahora del culebrón de mensajes cifrados que presentó el magistrado sobre el caso del Chapo, dice el juicio del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán adquirió ribeta este telenovela este miércoles en un tribunal de Nueva York donde se leyeron comprometedores mensajes cifrados entre el acusado, su esposa Emma Coronel y una amante. El FBI fue alertado por un colaborador, el colombiano Cristian Rodríguez, jefe de comunicaciones del Chapo, de que el capo utilizaba un sistema comercial de espionaje llamado Flexi Spy en los teléfonos BlackBerry encriptados que entregaba a sus mujeres. En los mensajes de textos interceptados y parte de los cuales fueron leídos al jurado, el celoso Chapo, de 61 años, habla de sus negocios de droga con ambas, sobre todo con su amante y socia Agustina Cabanillas Acosta, alias La Fiera. Y era Emma Coronel, una voluptuosa ex reina de belleza mexicana de 29 años, que se casó con el Chapo cuando aún era adolescente, estuvo presente en el tribunal y escuchó todo seria, sin hacer contacto visual con nadie, salvo con su marido, que la saludó con la mano varias veces. Tinta negra para el bigote, nuestra Kiki no tiene miedo de nada. Le voy a dar, un momentito David, le voy a dar un AK47 para que pueda acompañarme, escribió el Chapo en enero del 2012 a su esposa, refiriéndose a María Joaquina, una de sus hijas mellizas con Emma, que hoy tiene 7 años. El nombre de pantalla de la esposa del Chapo era Reinita Coronel, o RC, a las niñas. El acusado de traficar más de 155 toneladas de droga a Estados Unidos como jefe del cartel de Sinaloa, que puede ser condenado a cadena perpetua, se refiere como reinitas. Además, en los mensajes, la pareja conversa sobre las niñas, sobre un reloj de 12 mil dólares que el Chapo le regaló y que Emma quiere devolver, y sobre un cruce de droga. En la frontera en el que está involucrado el padre de Emma, ella también le pide dinero para una cirugía plástica. Discuten sobre la construcción de una casa que tendrá varios dormitorios incluidos, ha pedido del Chapo un dormitorio principal que debe ser espacioso y con techos altos. El mismo día en que casi lo arrestan en Los Cabos, donde escapó a toda prisa el 22 de febrero del 2012, el Chapo pide a Emma que le compre rápidamente dos pares de zapatos negros talla 7 en México u 8 y medio en Estados Unidos. El Chapos, James, Champú y Coqueto, le reclama a sí mismo tinta negra para el bigote, el Chapo y la Fiera. Pero resulta que el Chapo, que según otros testigos del juicio siempre tuvo varias amantes, estaba en ese refugio en Los Cabos, con una de ellas también socia en sus negocios, la Fiera, a la cual pagó a sí mismo una liposucción en el mes de enero. Pero anoche cuando me llegó la noticia, fue tarde que me llegó, yo llamé a un amigo, no lo localicé, pero le dejé el mensaje para ver si hay facilidad de conseguir este audio en la corte, que nos daríamos banquete todos. Esto no lo prometo porque como el juicio está en pie, se hace un poco difícil conseguir algunas cosas, pero voy a tratar de ver si al menos llego al departamento que maneja el asunto de audio en la corte de acá de Nueva York. Bueno, retomo con David, que hace su entrada después del apagón. David, buenos días, buenos días. Bueno, lamentando, lamentando mucho, Bolívar, este fuerte apagón no planificado, lo cual está creando grandes dificultades para todo el empresariado de la parte norte de la ciudad de Mox, porque no han tenido ni cabeza de decir cuándo van a hacer los apagones. De todas maneras, estamos aquí en el aire y pedimos formar excusa a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales y también por aquí, por Econews Radio. ¿Tú hiciste algún comentario con relación al caso del coronel que perdió la vida en la ciudad de Baní y la República Dominicana? No, 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 no. Abórdalo ahora en estos 10 minutos que nos quedan. Sí, precisamente el senador Winton Guerrero afirmó que el coronel asesinado fue víctima de un niño lindo protegido por la agencia narcótica de la República Dominicana. El senador de la provincia Peravia, Baní, manifestó que el coronel Daniel Ramos es una víctima de la confabulación de la DNCD y los narcotraficantes que operan en toda la región sur de la República Dominicana. El senador del partido de la liberación Dominicana dijo que en esa ciudad del sur del país hay más de 40 puntos de drogas a quien la agencia narcótica peaje religiosamente todas las semanas. Esta declaración la dio el senador Winston Guerrero cuando asistía al velatorio del coronel asesinado. El sujeto asesinó al oficial de la policía dominicana, le dicen Bush, y este le pagaba 60 mil pesos semanales a la DNCD para que le dejaran funcionar el punto de microtráfico de droga que había sido detectado por el coronel víctima de esta situación que vive la República Dominicana en materia de narcotráfico y microtráfico. Esa es la realidad y eso ha creado consternación en virtud de que el coronel de la policía era un coronel eficiente, un coronel con una hoja de servicio lo hable y que el pueblo lamenta que agentes de la policía nacional con una hoja de servicio positiva caigan víctimas del narcotráfico y de la delincuencia en la República Dominicana. Interesante, interesante la información. Quiero aprovechar para saludar a Sonia Matos, una fabulosa y exquisita mujer periodista que reside por allá, por los fondos de los Estados Unidos, por Atlanta. Con Sonia vamos a hablar para ver si llegamos a acuerdo y que ella sea parte también de la estructura. También quiero agradecer la presencia de Maribel Burgos, del colega Hugo Mejía, de Los Iluminados, de Diana Torres, que se une al grupo. Eduardo Marte, gracias Eduardo por estar ahí. Diana Torres, buenos días, feliz jueves, gracias amor. Y también, y me place sobremanera tenerlo en la audiencia, el corresponsal de Telemicro en la ciudad de Nueva York, mi hermano, mi amigo y mi mejor compañero, Manuel Ruiz. Dame un segundo David, dame un segundo David. Con Manuel Ruiz estuve anoche y hablamos bastante y me, me alegró la opinión que me dio con relación a este proyecto radial virtual. Ayer debíamos salir también al aire con el programa de televisión, pero nos fue imposible hacerlo con, porque estábamos en la funeraria, pero hoy le prometo que vamos al aire en televisión. Adelante David. Sí, otra información de la República Dominicana y es que el Frente Amplio de Lucha Popular, grupo de izquierda en República Dominicana, dice que se cumple el plazo que se le dio al gobierno dominicano, específicamente a la Fiscalía de Santo Domingo, para que pongan en libertad a unos siete jóvenes que fueron apresados a raíz de esto, haberle lanzado funda de heces fecales a la edificación que aloja la Suprema Corte de Justicia en Santo Domingo, en la República Dominicana. El plazo se cumple hoy a las doce y los elementos organizados a través del Frente Amplio de Lucha Popular, dicen que a partir de las doce llamarán a movilización nacional de todas sus células y de todo su grupo asociado en esa organización de izquierda, para exigirle, exigirle ya definitivamente la puerta en libertad de los jóvenes apresados. Ellos alegan que es un asunto de simple policía, es un asunto evidentemente correccional, y que no trae ningún tipo de medida colectiva en contra de esa gente, que lo único que han hecho es ratificar la posición que tiene el pueblo dominicano, de la porquería que es... ...de la corrupción también. Esos son los alegatos que hacen los jóvenes del Falco y las pretensiones que tienen de salir a las calles a protestar para la puerta en libertad de los apresados. En otro orden, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, estuvo en Mosca, donde dejó inaugurados dos centros educativos de tandas extendidas, lo cual prometió que la alimentación para los niños y los jóvenes que asistirían a esos centros educativos tendrían comidas balanceadas y toda la logística para el desarrollo intelectual que podrían adquirir en esos centros académicos. En horas de la mañana, el presidente estuvo acompañado de varios funcionarios en la provincia de España, encabezado por el licenciado Liloné Ovalle, los diputados y entre otros funcionarios. Esas son las informaciones que tenemos desde Santo Domingo, República Dominicana para Econnews Radio. Adelante, Bolívar. Bien, bueno, Danilo está como lama, barriéndolo todo. No sale de Moca. ¿Qué tendrá Moca? ¿Será que le dan algún informe? El manco de la colina le dará algún informe a él. ¿Eh? Porque qué mucho está queriendo a Moca, el presidente últimamente. Y bueno, ayer tuviste una información valiosísima sobre los 14 mil millones que favorecen solamente al pueblo. Pero bien, agradezco a Marcelino Cuevas, mi hermano, amigo y compañero de siempre, Marcelino Cuevas, que está en sintonía. Gracias, Marcelino. Máximo Padilla, pa'lante, maestro. Todavía hay patria grande de Duarte. Saludos a David, Balcácer y con él a todo el pueblo de Moca. Codex, Jackie Luna. Qué pena la delincuencia en nuestro país. Y qué, y qué afecte a personas de bien. La corrupción está donde quiera, señores. Miren, hay un informe, hay un informe que nos envían los compañeros de Radio Japón. Yo me sorprendí porque los chinos, de una parte de ellos, son extremadamente serios en todas sus cosas. Pero dice que el Ministerio de Trabajo de Japón ha dado a conocer, ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo de Japón que ha estado mintiendo en los datos estadísticos sobre salarios y horarios de trabajo. Usted escucha esto del Japón, que son gente que están en otra dimensión, en todos los órdenes. Y ahora se destapa, diciendo que ellos han mentido. Escuchemos el informe que nos envían los compañeros de Radio Japón sobre este caos que afecta al pueblo nipón. El Ministerio de Trabajo de Japón ha admitido que ha estado difundiendo estadísticas falseadas sobre salarios y horario de trabajo. Y nuestra emisora ha conocido que podría haberlo estado haciendo desde hace 15 años. El Ministerio da a conocer esas cifras cada mes y suelen emplearse para calcular los subsidios de desempleo y como indicadores económicos. En los casos más recientes, los que afectan a los meses de octubre y noviembre de 2018, fuentes del Ministerio han admitido que eran conscientes de que las cifras solo abarcaban cerca de un tercio de las empresas de Tokio con al menos 500 trabajadores, en vez de todas como se les exigía. Los funcionarios afirman que fue el mes pasado cuando descubrieron el falseamiento de las estadísticas e informaron de ello al Ministerio de Trabajo el 20 de diciembre. No obstante, difundieron las estadísticas de octubre al día siguiente. Los funcionarios se han disculpado y dicen que tienen pensado investigar el problema y abonar la diferencia pendiente del subsidio de desempleo y la baja laboral a los trabajadores. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bussi. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Confimianos. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Julián, Guadalupe, Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Yucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo y... Desde Guadalupe, a través de Radio Estudio, la bendición. ¡Maldición! Martillo y clavo TV. Estamos dondequiera que estés. Eso usted lo sabe. Nosotros estamos dondequiera que estés. Vamos a cerrar el programa de hoy con una información que tiene que ver con la retirada de los soldados de Estados Unidos de Siria. Una información que trae de cabeza también al presidente Donald Trump, entre uno de los tantos problemas que el mandatario tiene. Él ha dicho que se hará de forma pasiva para evitar problemas. Primero dijo que lo iba a sacar de una forma rápida y luego cambió la temática. Y el informe que tenemos sobre la salida de los soldados de Siria es este. Escuchemos. El presidente estadounidense Donald Trump señaló que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria se hará de manera prudente. La incertidumbre suscitada por el anuncio abruma a los aliados kurdos de Washington que temen ser atacados por Turquía. Aún desconocemos los detalles de sus declaraciones tras la decisión de la retirada de Estados Unidos anunciada por Donald Trump. Por lo tanto, no podemos evaluarlas formalmente y estamos a la espera de que la administración de Estados Unidos nos la aclare. Turquía considera a los milicianos kurdos apoyados por Estados Unidos como terroristas y los ve como una amenaza para su seguridad nacional, por lo que ha amagado con un nuevo ataque en su contra. Las milicias kurdas repudian la intimidación turca. Pedimos a las Naciones Unidas que impongan primero una zona de exclusión aérea sobre todas las administraciones locales de las aéreas kurdas en el norte y este de Siria. Segundo, pedimos que se considere cualquier amenaza o ataque turco como una violación de los pactos internacionales y como un acto de invasión. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, viajó este lunes a Turquía para negociar con las autoridades turcas la ira por repliegue de Estados Unidos de Siria. Previamente le exigió garantías a Turquía de que los kurdos gozarán de seguridad como una condición para la retirada. Turquía considera irracional que Estados Unidos condicione su salida de Siria si encara garantiza la seguridad de los kurdos. Shadi Alizadek con información de Amada Shrafi. Gracias, Chadite. Bien, final de la jornada. Son las 10. Hemos pasado junto una hora. Gracias. Gracias por estar ahí. Recuerden, lo que decimos hoy es historia mañana. El periodismo que estamos haciendo es un periodismo limpio, independiente, abierto, plural e internacional. Personal, nada de prensa amarilla como debe ser, nada de problemas en su mente como debe ser, ni nada de presión como debe ser. Síganos para que no le cuenten. Gracias a David, que participó brevemente, gracias a ustedes y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hasta entonces. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información. De primera mano. Gracias por escuchar. Estamos donde quiera que estés. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!